Música Ese aire tan frío que por las noches recibo yo Cuando miro al cielo donde tu te encuentras Pregunta mi corazón y ya siento en mi El deseo de volverte a ver Yo se que no puedo verte pero donde te encuentres Sufrirás igual que yo Yo se que no puedo verte pero donde te encuentres Sufrirás igual que yo Quiero verla ya oh cielo Cielo despeca ya Quiero ver a mi estrella oh cielo Sin ella muero es la verdad Esa nube tan negra cubierto a mi estrella No la puedo contemplar Y en mi solo existe El deseo de volverte a ver Música Ese aire tan frío que por las noches recibo yo Cuando miro al cielo donde tu te encuentras Pregunta mi corazón Y ya siento en mi Y ya siento en mi El deseo de volverte a ver Yo se que no puedo verte pero donde te encuentres Sufrirás igual que yo Yo se que no puedo verte pero donde te encuentres Sufrirás igual que yo Quiero verla ya oh cielo Quiero verla ya oh cielo Cielo despeca ya Quiero ver a mi estrella oh cielo Sin ella muero es la verdad Esa nube tan negra Esa nube tan negra cubierto a mi estrella No la puedo contemplar Y en mi solo existe El deseo de volverte a ver